Música ¿Qué pasa gente? A ver, este video va a ser para explicar los cuidados de la dionanea múltipula típica. Y generalmente en casi todas las dionanea múltipula. Esta dionanea es la común y corriente, no es la B52 que existen muchísimas más pero eso lo voy a hablar en otro video. Esta dionanea, el primer cuidado es que necesitan 6 horas de sol directo. Ya que en la zona donde viven necesitan mucho sol. Tiene mucho sol. También necesitan mucha agua ya que están expuestas en sol directo muchas horas. Por eso se necesita tener acá esta agua. Yo, lo recomendable que yo tengo, que yo, lo recomendable es que lo tengan con medio centímetro. Esta bandeja, siempre tener acá una bandeja. Se deja medio centímetro ya que no la podemos inundar, que está encharcada el agua. Bueno, la dionanea múltipula, ella se alimenta sola. Así que, si quieren, les pueden dar moscos o bichos, que es una planta carnívora, o insectívora, que es un hombre acorde. Pero, si no hay moscos, pues no se los den, ya que ellos pueden estar, ellas pueden estar muchos meses así sin comer mosquitos. Y aparte, ellas se la comen sola. Por ejemplo, aquí se ve, voy a hacer zoom, ahí se ve una mosca. Esa mosca se la comen sola. Ya que, no sé si se alcanza a apreciar, ahí, justo ahí, hay como pelitos. Esos pelos que se ven ahí son como activadores. Si los mosquitos o mosca tocan esos pelitos, toca uno o dos, tiene que tocar uno primero. Después de tocar el primero, la planta se alerta. Si en un rango de 20 segundos toca el segundo, la trampa se cierra. Aproximadamente, se demora en digerirlo dos o diez días. Eso depende del tamaño del mosquito y qué tan grande sea la planta. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, esto, esta planta, en especial, es bastante delicada que las demás, ya que necesitan un sustrato que es especial para ellas, que se llama turba rubia. Este sustrato que se ve aquí, que mantiene el agua. Mantiene el agua bastante bien. Y también se pueden hacer otras combinaciones de sustrato, como perlita con tierra y corteza de roble o desechos de coco. También se puede. Estas plantas, por lo general, si ven que se ponen como rojas por dentro, es completamente normal, ya que sus plantas no han comido, entonces cogen una coloración roja. Estas plantas, para hacer un trasplante, jamás, pero nunca, compren tierra abonada. Como expliqué, hay una tierra explicier para ellas. Pero, como ellas se alimentan de los mosquitos, si tú le pones tierra abonada acá, pues simplemente se va a morir. Casi es instantáneo. ¿Qué más? Esta maceta, que ven acá, es de plástico. ¿Sí ven que es de plástico? Es bastante flexible, que es lo que ellas necesitan. ¿Por qué necesitan esto? Ya que su rizoma está ubicado por debajo, con la mayoría de plantas. Ellas, al momento de tener una maceta tan flexible, van a poder respirar. En cambio, si tú la pones en una maceta de cerámica o de vidrio, que no es para nada recomendable, ellas van a tener un peor oxígeno y van a poder morir. Si la quieres poner en una maceta de cerámica o de vidrio, tienes que tener bastante experiencia en el tema para saber cómo cuidarlas. Aquí tenemos una planta, que como ven, acá, por debajo, tiene su rizoma. Ahí se ve una parte blanca y por ahí es donde respiran. Al momento de trasplantarlas, no hay que enterrarlas hacia abajo, como lo haría cualquier planta. No hay que hacerlas así, directamente hacia abajo, enterrarlas muy hacia abajo, no. Hay que enterrarlas, pero no con el rizoma totalmente abajo. Hay que cubrirlo, sí, pero no hay que ponerlo hasta abajo de la tierra. Como expliqué, este tipo de plantas suele crecer bastante. Esto también depende de cómo la cuides. Y un tip importante es este, que sea larga la maceta. Que la maceta sea larga. Como se ve aquí, la maceta es larga. ¿Por qué? Porque las raíces de la mayoría de plantas carnívoras crecen así abajo. Si tú le compras una maceta que sea como esta, o más pequeña, más ancha, que larga, pues simplemente no te va a crecer tan bien. Bien, entonces, ¿qué más? Esta planta es muy especial de las demás, ya que como su nombre indica, come bichos. Esta planta no, o sea, come bichos. No come carne, como la hacen lucir en otros juegos. Como plantas versus zombies. Entonces, por eso jamás metas el dedo aquí. Ya que ellas gastan energía al momento de atrapar un mosquito. Lo que ellas necesitan es atrapar un mosquito, que pierden energía, pero a la vez ganan, porque ganan sus nutrientes necesarios. Si tú le metes el dedo, va a perder energía. Y la planta, bueno, va a empezar a crecer más lento, se va a empezar a morir. Entonces, algo que es malo para la planta, meterle el dedo. Otra cosa, el agua no puede ser agua del grifo. Tiene que ser agua destilada. ¿Por qué? Porque el agua que tú coges del grifo tiene muchos minerales y cloro. ¿Cómo se hace para destilarla? Mi tip para destilar el agua es coger una botella y coger agua del garrafón, llenarla de la llave, llenarla y esperar uno o dos días aproximadamente. Después de eso, su cloro va a ser disminuido. Los minerales también. Bien, entonces tú la pones y ahí se pierde, y ahí se pierde el cloro y se destila el agua. Y otro tip, un tip para las plantas es poner esto. Esto que ven acá es un limón, también pueden poner naranja o una manzana en descomposición, si quieren, o una naranja en descomposición. Ya que esto atrae a los bichos, como los atrae ellos, ellas van a poder comer mejor. Y bueno gente, hasta aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comenten, compartan. Y gracias por ver. Gracias. Gracias.